Hola a todos. Aquí les traigo una recompilación de creepypastas de 1 hora, si les gusta estos videos, entonces hacer otras partes. Si quieren estas creepypastas en versión escrita, les dejaré el link en donde saque las creepypastas, y también dejaré los nombres de las canciones. Bueno, sin nada que perder, que inicie la hora. Mira atrás antes de bajar. Las señales más obvias suelen ser las más complicadas de entender. Una señal está hecha para advertir, pero si hubiera una señal que hiciera lo contrario ¿qué harías? Supongamos que te subes a un colectivo, es un corto viaje, no más de 15 minutos. Nada fuera de lo común, solo el mismo y monótono paisaje que siempre contemplas día tras día. Cuando estás a punto de quedarte dormido del aburrimiento, te das cuenta que estás a dos cuadras de la parada en la que tienes que bajar. Te paras y caminas lentamente a la puerta trasera del colectivo pero hay algo extraño. Encima de la puerta hay una frase mira atrás antes de bajar. No es ningún anuncio, es algo que alguien escribió con una fibra. Es bastante vieja, algunas letras se encuentran borrosas, pero se puede entender la frase. Mientras sigues divagando sobre el significado, te encuentras a centímetros del destino de siempre. Atinas a apretar el botón que demuestra tu deseo de bajar y el colectivo aminora su marcha de a poco. Todavía pensando en la llamativa frase, tus pies bajan los escalones hacia la calle. Una vez abajo, sientes un escalofrío que recorre cada parte de tu cuerpo, volteas rápidamente. Mientras el último tramo de la puerta se cierra logras ver una sombra asomándose y mirando hacia ti. ¿Seguirás la señal? Errores Has cometido muchos de ellos. Pero siempre te las has arreglado para escapar de las consecuencias, hasta ahora. ¿Conoces ese destello por el rabillo del ojo, ya sabes, es movimiento en la visión periférica fuera del alcance de la vista? Y luego, cuando volteas a ver, no hay nada ahí. Esa ha sido una de las ocasiones en que has cometido un error. Esa sensación escalofriante de que estás siendo observado, de que cerca hay algo oscuro y siniestro que puede verte. Es una advertencia, decenas de miles de años de instinto que corren por tu cuerpo te dicen que estás a punto de cometer un error. Y ese inexplicable golpe, aquel corte fresco que no recuerdas haberte hecho, esas veces que despiertas sudando, gritando y respirando como si acabarás de correr un maratón y no sabes por qué. Esas son las veces en las que casi te atrapan. ¿Qué son? Bueno, es difícil de explicar, imagina tratar de explicarle a un ciego el color rojo. No se puede explicar realmente, tienes que experimentarlo por ti mismo. Y no querrás experimentar eso. Te puedo decir que para ellos eres solo una cosa comida. Y pueden mantenerte vivo durante un buen rato mientras comen. Probablemente has escuchado al menos un sonido inexplicable mientras lees esto. Tal vez no sea nada, pero a veces, es uno de ellos tratando de abrirse paso, de encontrarte. Pero no lo harán, no, a menos que cometas un error. Y cuando lo cometes es como agitar un pedazo de carne frente a una manada de lobos hambrientos. A veces ellos no reaccionan lo suficientemente rápido, a veces sí. Han habido tantas desapariciones sin resolver en cada siglo, que es difícil saber cuántas de esas personas fueron víctimas de su propia especie y cuántas simplemente cometieron demasiados errores. Verás, cuando la gente está más preocupada por cometer errores es cuando más tienden a estropearlo todo. ¿Y cuáles son esos errores que se pueden cometer? Si te lo dijera, te asegurarías de no cometerlos más, y eso sería una verdadera lástima. Casi te atrapamos la última vez. El santoentierro.blogspot.com Eran las 10 de la noche y Miriam estaba tranquilamente tumbada en el sofá frente al televisor, cuando sonó el teléfono. Sin darle apenas tiempo a pronunciar un diga, una voz metálica y aguda, como procedente de un contestador automático dijo, funeraria al santoentierro le recuerda que le queda un mes de vida. Tenemos ofertas muy interesantes en nuestra web el santoentierro.blogspot.com Entre ahora hay beneficios he de un 5% de descuento adicional. La llamada se colgó. Miriam no daba crédito a sus oídos. ¿Qué clase de broma macabra era aquella? Era una broma de muy mal gusto, pensó. En cualquier caso, no quiso darle mayor importancia y volvió a tumbarse frente al televisor. Quizás, si hubiese tenido 70 años y una salud delicada, aquella llamada le hubiese incomodado pero, a sus 38, le pareció de lo más absurdo. Había pasado algo menos de una semana desde el incidente cuando nuevamente, el teléfono sonó a las 10 en punto de la noche. Funeraria al santoentierro le recuerda que le quedan 25 días de vida. Tenemos ofertas muy interesantes en nuestra web el santoentierro.blogspot.com Entre ahora hay beneficios he de un 5% de descuento adicional. Esta vez fue ella quien colgó el teléfono antes de que el mensaje concluyese. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podía ser tan retorcido? Descolgó nuevamente y buscó en la memoria del teléfono desde que número la habían llamado. Tomó un bolígrafo y empezó a copiar los números. 96-666-66. Miró nuevamente el teléfono con la expresión desencajada. Era correcto. ¿Qué coño de teléfono? Pensó marcó lentamente los números y esperó. El mensaje de la operadora no se hizo esperar. No existe actualmente ninguna línea en servicio con esta numeración. Aquella tontería estaba empezando a molestarle. Era cuanto menos desagradable y el hecho de que el teléfono no existiera todavía la inquietaba un poco más. Respiró hondo y recapacitó. No podía dejar que aquella estupidez la incomodase de aquella manera. Eso era seguramente lo que pretendía el artífice de tan retorcida gracia. Así que, con los ánimos renovados, volvió a sentarse plácidamente frente al televisor. Durante unos días Miriam se olvidó por completo de aquello. El día a día de la oficina era bastante frenético en aquella época del año y, para cuando llegaba a casa, era tan tarde que tan solo le apetecía tumbarse en el sofá con un bol de ensalada y una pieza de fruta. Aquel día, la calma se vio interrumpida nuevamente a las 10 en punto al sonar el teléfono. Sí, diga. Funeraria al santo entierro le recuerda que le quedan 20 días de vida. Si llama ahora podrá beneficiarse de nuestra oferta especial 2x1. Visite sin falta nuestra web el santoentierro.blogspot.com. Seguro que encontrará todo lo que necesita. Aquello ya pasaba de castaño oscuro. Había dejado de ser una broma para convertirse en una auténtica pesadilla. Volvió nuevamente a mirar en la memoria del teléfono desde qué número la habían llamado. Por segunda vez, el número que aparecía en la memoria era el mismo de antes 96-666-6666. Un número inexistente y cuanto menos inquietante. Ahora empezaba a estar nerviosa, intranquila. No es que creyera el contenido del mensaje pero empezaba a afectarle. La única pista que podía seguir era la famosa web que se mencionaba en el mensaje. El santoentierro.blogspot.com. Así que se fue hacia el ordenador, lo encendió y escribió el nombre de la web el santoentierro.blogspot.com. Ahí estaba. Jamás en su vida habría entrado por placer en una web así. Una bienvenida un tanto peculiar adornaba la página inicial de aquella web. Los servicios funerarios del santo entierro esperan que el catálogo de productos aquí expuestos sea de su agrado. Les deseamos una feliz navegación. Una feliz navegación. Susurró. Hay que ser retorcido. Miró la parte de abajo de la página y vio que había un contador que marcaba el número 0586-40. Luego, recorrió todas las secciones de la web tratando de encontrar algo que le diese una pista. Finalmente, vio al pie de la página un teléfono y una dirección de correo. Real, ilustre funeraria de el santo entierro c barra milagros, 16, Madrid Lufno 91 272 60 59 y mail el santoentierro arroba el santoentierro punto com decidió llamar al número y probar pero tal y como se temía, el mensaje de la otra vez se repitió. No existe actualmente ninguna línea en servicio con esta numeración. También probó enviar un mail pidiendo explicaciones y en breves instantes obtuvo una respuesta. Estimada Miriam, su número personal es el 0586-40. Ahora que ya ha cogido número para su entierro, le rogamos escoja el féretro y los arreglos florales que desee para tan feliz acontecimiento. Gracias por su interés en nuestros servicios. Atentamente santo entierro sociedad anónima. Joder. Exclamó levantándose de un brinco. Esto no puede estar pasando en realidad. Empezó a dar vueltas por todo el salón mordiéndose las uñas. ¿Cómo podía parar aquel sinsentido? ¿Habría algún modo de averiguar quién estaba detrás de todo aquello? Seguro que la policía tendría más de un caso de ese tipo en sus expedientes resueltos. A la mañana siguiente se pidió el día libre y se acercó a la comisaria del barrio. Tras más de media hora de conversación con el jefe de policía Miriam decidió mostrarle la web en cuestión. Escriba, escriba. El santo entierro.bloxpot.com el hombre en cuestión, no sin una cierta desconfianza, tecleó aquella dirección. La respuesta no se hizo esperar. The website cannot be found. No puede ser. Seguro que ha tecleado algo mal. Vuelva a probar. El jefe de policía la miró con cara de paciencia y volvió a teclear de nuevo la dirección. El santo entierro.bloxpot.com me dio. Enter. The website cannot be found. Mire señora. Probablemente no ha sido más que una broma de mal gusto. Vuelva a casa y tranquilícese. Seguro que si no se han cansado ya, lo harán en breve. Pero, le juro que ayer entré en esa web. Sí, yo no lo dudo pero... Ya ve. Déjelo estar, de verdad. Y ahora, si me disculpa. Tengo mucho trabajo. Miriam volvió a casa cabizbaja. Quizás tenía razón el policía y ya se habían cansado. Era probable que tras su entrada en la web la hiciesen desaparecer sin más. Si lo pensaba fríamente lo ocurrido no era tampoco tan grave. Si no llamaban más, aquello no pasaría de ser una mera anécdota curiosa que contara sus nietos en las noches de Hayawayen. Pasaron 10 días y Miriam consiguió olvidarse del suceso totalmente. El teléfono no había vuelto a sonar y la web en cuestión parecía estar desactivada. Aquel día estaba especialmente cansada. Llegó a casa sobre las 9, se puso el pijama y tras mordisquear una manzana verde de las que quedaban en la nevera, se dirigió a la cama. Ya había apagado la luz cuando el teléfono sonó. Tan solo le quedan 10 días de vida y aún no ha reservado su atau. ¿Acaso prefiere la incineración? Seguimos estando a su servicio en el santo entierro. Blogspot.com Miriam empezó a chillar y un ataque de pánico hizo mella en su ser. Le faltaba el aire, notó que la vista se le nublaba y el corazón aceleraba sus latidos de forma alarmante. Cayó desplomada sobre la alfombra de su habitación. Abra los ojos. ¿Me oye? Señora Díaz, si me oye intente contestar. Tenía frío y le dolía la cabeza. Trató de abrir los ojos y al hacerlo descubrió que una luz intensa le enfocaba. ¿Me oye? Sí. Respondió medio aturdida. Está usted en el hospital. Perdió el conocimiento y lleva 5 días inconsciente. ¿Cómo? La portera de su bloque fue quien nos avisó. ¿5 días? Sí, 5 días. Solo quedan 5 entonces. Perdón, creo que no la entiendo. Solo quedan 5 que... Mi teléfono, la funeraria. Balbuceó con voz angustiada. No sé de qué me habla. Mire, trate de calmarse. Hemos de hablar. ¿Hablar? Sí, verá. Tras la caída le hemos realizado un escáner y hay algo que no va demasiado bien. ¿Qué no va? ¿Bien? No sabemos si ya estaba ahí o lo ocasionó la caída, pero debe usted saber que tiene un edema en el lóbulo frontal derecho. Un edema. Bueno, a veces acaban por desaparecer pero, es una situación delicada. Delicada. Miriam se echó a llorar. La dejaré un rato sola. Trate de descansar, ¿vale? Dijo el médico mientras salía de la habitación. Miriam estaba aturdida. Era demasiada información de una sola vez. Su cabeza era incapaz de procesar lo sucedido. Mientras daba vueltas en su cabeza a lo que había dicho el doctor, el teléfono de la habitación sonó. Miriam lo miró durante unos segundos aterrada pero, como siempre, pero lo descolgó y lo acercó a su oído. ¿Va a querer el ataúd de caoba o de pino? ¿Servicio básico o premium? Tan solo le quedan cinco días. Y no tiene tiempo que perder. Miriam nunca salió viva de aquel hospital. Cuenta la leyenda que a todo aquel que ose entrar en la web de esa extraña funeraria, corre el riesgo de que se le asigne un número. Donotopenme.exe Viene por mí. Lo sé. No puedo evitar pensar en lo que me hará cuando llegue. Lo siento cada vez más cerca. Está frente a la puerta de mi casa. No tarda en entrar a mi cuarto. Espero que nadie cometa el mismo error que yo. Lo puedo ver por el espejo. Adiós. Todo comenzó por una USB. Hacía ya mucho tiempo que había querido una. Anteriormente me había tenido una Kingston negra de 4 GB, la cual fue robada. Antes de esa, tenía una Kingston algo vieja y gris, de tan solo 525 MB. Debido a mis deberes escolares, me vi en la necesidad de ahorrar para una nueva. Como es común, semanalmente mis padres me dan 100 pesos, los cuales tengo que distribuir entre salidas y comidas de toda la semana, por lo cual me quedaba poco dinero para guardar y tardaría mucho tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el parque con mis amigos, estábamos hablando de ese tema. Algunos me decían que no me preocupara, que con algo de tiempo conseguiría el dinero. Otros cuantos me ofrecían prestarme el dinero y que luego se los pagara. Unos últimos me intentaban convencer de que no era completamente necesario, que simplemente me mandara los trabajos a mí mismo por correo y listo. Yo iba con la cabeza abajo ya que me estaban haciendo divagar con tantas ideas que no lo soportaba. Entonces vi un destello por el camino junto al bebedero. Me regresé discretamente con la excusa de que debía de tomar agua y me agaché para abrocharme las cintas. Una vez abajo, pude reconocer el objeto brillante. Era una memoria USG de 2 GB. La recogí sin decir nada porque entre nosotros se aplica la ley de si lo encuentras y anuncias, se te quita y se deja ahí. Y me la guardé en la bolsa del pantalón. Cuando llegué a mi casa, lo primero que quise hacer era checar el contenido de la USB, así que tomé la lápiz y me encerré en mi cuarto, excusándome con la clásica de voy a hacer tarea, así que no me molesten. Cuando conecté la USB, todo parecía normal. La USB se llamaba a mis files y se abrieron normalmente las opciones de Windows. Cuando revisé las carpetas, había una o dos con imágenes pornográficas, no se me hizo nada extraño, unos programas portátiles y un archivo exe. Este último archivo estaba titulado como donotopenme.exe, y no se me hizo raro, ya que pensé que eran vídeos pornográficos o cosas así. Cuando ejecuté el programa, me salió una advertencia rara de Windows, como cuando sale que el programa no se puede ejecutar, pero parecía en otro idioma que no había visto antes. Tenía solo dos botones con garabatos, uno terminaba en tres puntos y otro en un signo de exclamación. Deduje que, el de los tres puntos significaba continuar, así que le di click. Fue el peor error de toda mi vida. El programa comenzó. Era un juego estilo Final Fantasy combinado con Dragon Ball Z Osea, de peleas, solo que en Flash y tenía gráficas peores que las del mismo juego para Nintendo DS. No le di importancia y seguí jugando, ya que pensé que algo debía de tener de interesante. En la pantalla de elegir personaje, había personajes que no había visto en ningún juego. Había unos con una apariencia bastante fuerte, unos que se veían débiles y uno que estaba en sombras. A pesar de las sombras, se distinguían dos cuernos de su cabeza y no lo podía escoger, así que escogí al que mejor se veía. Cuando elegí mi personaje, encontré una advertencia que estaba en español esta vez, y decía tienes tres oportunidades. Si fallas, tu vida estará en peligro y nada podrá salvarte. Cuando leí este mensaje, intenté salir del juego inmediatamente, aunque no pude ni iniciando el administrador de tareas. Entonces me di cuenta de que la única manera de cerrarlo era terminar el juego. Decidí aceptar y, para mi sorpresa, mi oponente era el personaje de las sombras. Tenía un aspecto parecido al de un dragón, solo que caminando como humano. Era tan horripilante que con solo verlo te dan náuseas. Era una pelea al que gane 3 de 5 caídas. Comencé a atacar al monstruo, el cual, parecía estar congelado. Yo pensé pan comido. No hay razón para asustarse si no va a hacer más que quedarse parado. Acto seguido, le gané el primer asalto. Cuando comenzó el segundo, algo había cambiado. No podía decirlo bien, pero parecía que mi oponente se había fortalecido y que mi personaje se había desgastado un poco. No le di importancia y comencé a golpearlo, pero el juego estaba más lento. Bueno, al menos eso pensé hasta que vi que el enemigo se movía con normalidad. Pensé que esto se debía al desgaste de la batalla anterior, pero misteriosamente yo también me sentía agotado. No me importó y seguí peleando. Gané con dificultad, así que me quería sanar o algo así. En el juego no se podía. Cuando comenzó la tercera ronda, el cambio era más notorio. Mi personaje se veía viejo y el enemigo mucho más poderoso. Cuando el combate comenzó, yo me movía en cámara más lenta que la anterior y no me pude defender de un solo ataque del enemigo. De dos o tres ataques mi personaje ya estaba muerto, y apareció otro mensaje que decía solo dos vidas más. Esto me espantó pero pensé ha de ser para el game over, así que no importa. En la siguiente ronda, mi personaje tenía los huesos casi marcados y se movía más lento que como si estuviera tratando de correr en agua. Parecía que, mientras yo me debilitaba, mi enemigo se fortalecía cada vez más. De dos golpes fui derrotado y me apareció un mensaje que decía última vida. Cuando la última ronda se comenzó, mi personaje parecía no tener vida. Había recuperado su fortaleza eso pensé, pero sus ojos se veían blancos y sin vida. El enemigo, en cambio, tenía ojos super realistas, como si fueran ojos de serpiente reales. El fondo también cambió. Antes, era un dojo con nada fuera de lo común. En esta ronda, parecía como una pared llena de sangre. Parecía que tenía arañazos que decían no pierdas y no termines como nosotros. Entre los contrastes de sangre, se divisaban líneas que no pude ver al principio. Mi personaje se regresó a mover normalmente y con gran resistencia. El enemigo parecía completamente real, como si estuviera fuera de la pantalla. No se defendía de ningún golpe, parecía que sólo hablaba. Poco a poco me fui dando cuenta de que, con cada golpe que le metía, las líneas del fondo se comenzaban a clarificar más y más, hasta que tomaron la forma de cerebros y corazones humanos. Me quedé sin palabras. Cuando le iba a poner el último golpe, la pantalla explotó, como si todo el daño que le hubiera hecho se revirtiera contra mí en forma de explosión. Al instante, mi personaje murió, pero hubo algo diferente en la secuencia de muerte. En lugar de sólo quedar tirado con sangre a mi alrededor, el enemigo se me acercó y, con un solo golpe, mi cuerpo salió volando hacia fuera de la pantalla, con la excepción de mi corazón y mi cerebro. Me quedé en shock. Después de esto, salió un cuadro de texto en el cual decía te quedan tres días de vida. No importa dónde estés, te encontraré y te mataré. Acción seguida, la pantalla se cerró y se reinició la laptop. Yo seguía sin decir nada y soqueado. Cuando se volvió a abrir, el archivo estaba dañado, como si sólo se pudiera abrir una vez. Eso fue un viernes, y el lunes siguiente no teníamos clases. Yo decidí no darle importancia y seguir con mi vida normalmente. Todo iba bien, hasta que noté que me sentía seguido y mirado a todas horas. Pensé que sólo era paranoia, que nada de eso pasaría. El domingo mi paranoia había aumentado al grado de ver y oír cosas. Yo no podía creerlo, así que me encerré hasta las 2 am en mi cuarto. Entonces, comencé a oír pasos, pasos que no podían ser oídos por mis padres ni mi hermana. Pasos que significaban mi muerte. Pasos fríos y sin vida. Pasos que sólo yo podía escuchar. Entonces, comencé a escribir esto. Si alguien encuentra esto, le pido que por nada del mundo abra el archivo EXE. Los recordaré desde el fondo del juego. Devuélvenos el color. Todo esto tuvo lugar en Argentina, Buenos Aires, en un barrio chico llamado Canin. Mi vida era muy normal antes de esto, nunca supe por qué y no entiendo cómo es que me paso a mí. A veces pienso, porque no me quito la vida y listo, todo esto me dejó perturbado, la historia es larga, pero sin más rodeos. Era mi hermano, él tenía 9 años y siempre acostumbraba a salir a correr por el parque que estaba a la vuelta de nuestra casa. Un día nublado que atinaba a llover, lo acompañé al parque para distraernos un poco. Mientras jugábamos a la escondida, él decidió esconderse detrás de un árbol, uno específico que era muy grande supongo que se ocultó ahí para que me sea más difícil encontrarlo. Cuando por fin lo encuentro, él me dice que había hallado una fotografía dentro del árbol, justo en un hueco en el medio del árbol, esta estaba doblada como si fuera a propósito. Me acuerdo que sentí una sensación de como si tiraran de mi remera para atrás, pero fue muy leve. Curioso simplemente le pedí que me mostrara la fotografía para verla, él me la da y lo que primero noto es que la fotografía estaba un poco arrugada, deteriorada y medio rota. Me fijo más atentamente en la imagen, estaba en blanco y negro con una parejita de niños aproximadamente de 8 a 10 años, eran un niño y una niña. Eso no me llamó específicamente la atención, lo que más me interesó de la imagen, es que los niños en su cara no tenían rasgo alguno. Analizo mejor la fotografía y me doy cuenta que estaba un poco rasgada, como arañada o tachada y supuse que eso habría causado que los niños en la fotografía no tengan rasgos faciales. Le doy vuelta a la imagen y tenía una frase, muy borrosa decía de Zubes el coerre. No se entendía bien, debido a que la tinta estaba corrida. Después le dije a mi hermano que era una foto bastante vieja y que si quería la podía conservar, sinceramente me daba un poco de miedo la imagen. Ese mismo día, jugamos un rato más hasta que se puso oscuro. Luego nos fuimos a nuestra casa, cenamos todos juntos en familia, éramos mi hermano, mi madre, mi padre y yo. Mientras comíamos mi hermano les comento sobre la fotografía que encontró a nuestros padres y decidió mostrársela, no me molesto que lo hiciera. Entonces mi hermano lleno de curiosidad por saber quiénes eran los niños de aquella fotografía les pregunta. ¿Hermano conocen a alguno de los chicos de la foto? Mis padres no creo, parece antigua la imagen y no se le ven los rostros. Más tarde esa misma noche, no pude dormir porque tenía insomnio, mientras me movía de un lado para el otro intentando dormir, mi hermano se despierta de una pesadilla gritando. Un poco asustado le pregunto. ¿Yo qué te pasa, estás bien? Hermano sí, es que soñé que estaba en un lugar oscuro y había personas observándome fijamente, me daban miedo. Yo tranquilo, ya paso. Solo fue un mal sueño. Entonces mi madre abre la puerta preguntando qué había pasado, le contamos, ella abraza a mi hermano y le dice que ya paso, que solo era una pesadilla y nos dijo que durmiéramos tranquilos. Al día siguiente, después de poder conciliar el sueño unas cuantas horas, me despierto temprano. Lo primero que me fijo al despertarme es que mi hermano al parecer ya se había levantado, él no estaba en su cama. Eran las 8 de la mañana y es muy extraño que se levante a esas horas, él acostumbraba a levantarse a las 10 de la mañana como mínimo. Como solo fue un pensamiento temporal, decido levantarme e ir al baño para despertarme. Me lavo la cara y cuando termino de secarme, logro ver de reojo una sombra pequeña pasando por el pasillo del baño. Pensando que era mi hermano, me dirijo al pasillo. Una vez allí, veo lo que parece una niña corriendo hacia la cocina, pensando que podía ser una visita, camino hacia ella. Llego a la cocina y la niña que me había parecido ver, ya no estaba. El único que estaba era mi hermano, entonces decido preguntarle. ¿Yo ir la niña? ¿Hermano cuál niña? En tono curioso. Yo no, me pareció ver una niña, pero debe ser porque estoy dormido todavía. Hermano A. Mientras me detenía a pensar que podría haber sido, paso por mi cabeza la idea tonta de que tal vez podría haber sido un fantasma, pero fue un pensamiento que lo descarte cuando pensé que había sido culpa de levantarme temprano y que todavía estaba dormido. Pese a que no pude dormir bien, decidí desayunar algo con un buen café, para despertarme. Mientras desayunaba con mi hermano, le pregunto. ¿Yo por qué amaneciste tan temprano? Hermano me desperté solo, cuando miré el reloj eran las 7 y media, quise dormirme de vuelta pero no podía. Así que me levante y me puse a jugar. Yo MMM. Degustando el café, cambiando de tema, ¿cómo fue la pesadilla que tuviste ayer? ¿Te acuerdas? Hermano un poco, era como que estaba en un lugar completamente oscuro y veo lo que parecían dos pares de ojos. Eran amarillos, creo. Recordando con dificultad. Yo sabes, yo nunca puedo recordar los sueños, me los olvido al rato de despertarme. En ese mismo momento, nuestra madre nos interrumpe y nos dice. Mi madre chicos, voy a comprar al supermercado, no le abran a nadie. Mi hermano y yo bueno. Ese mismo día no pasó nada interesante, sino hasta que nos dormimos. Cuando nos dormimos, tuve un sueño del cual me cuesta recordarlo. Me encontraba en un lugar totalmente oscuro, no podía ver más que solo oscuridad, recuerdo que en el sueño sentía como un viento muy frío. Tratando de ver algo por toda esa oscuridad, logro ver a mi hermano. Estaba caminando a lo lejos y dos personas lo acompañaban, no sabía si eran adultos o niños, puesto que estaban muy lejos. Recuerdo que en el sueño me sentía muy asustado y me fui corriendo tras él. Mientras corría sentía una sensación de como si estuviera pasando a través arbustos, corría muy rápido, pero por alguna razón no los alcanzaba. En un momento, me caí y no me podía levantar ni mover, sentía que alguien me sostenía de las piernas, ese alguien se reía con una voz muy gutural. Me clavaba fuertemente sus uñas en mis piernas, podía sentir sus uñas pasar a través de la carne. Intentaba gritar y no me salían los gritos por más de que lo intentara, ese alguien se reía cada vez más fuerte. Al final termino despertándome de un grito, me fijo la hora y eran las 3 de la mañana, me tranquilizo y me vuelvo a dormir. Unos días después, me dirigía a la escuela que estaba a tan solo unas 5 cuadras de mi casa, fui a buscar a mi hermano. Espero a que salgan todos los chicos de la escuela, lo recibo y le digo. ¿Yo ya podemos irnos? Hermano sí, vamos. Cuando nos estábamos yendo, él se adelantó con unos amigos del colegio. Caminando hacia casa alguien me toma del brazo. Yo me fui por mi cuenta. No pasó nada más hasta una semana después, fue cuando me estaba bañando. Me había preparado un baño en la bañera, porque la ducha no funcionaba. La había terminado de llenar con agua caliente. Me acuesto en la bañera mientras me relajaba, de repente siento como el agua pasa de caliente a helada en un segundo. Me tomó un poco de tiempo darme cuenta, no entendía como había pasado, como no quería bañarme con agua helada vacío la bañera. La vuelvo a llenar con agua más caliente aún, me vuelvo a acostar en la bañera. Mientras me relajo unos minutos, otra vez siento esa sensación del agua caliente que pasa a estar fría. Me asusto mucho y decidí vaciarla nuevamente, cuando veo en la bañera no podía creer lo que vi. En la bañera estaba la imagen de los niños. Agitado y con un poco de frío, trate de razonar cómo es que esa fotografía llegó ahí. Después de eso me voy del baño y hablo con mi hermano. ¿Yo tienes la fotografía de los niños? Hermano ahora que me hiciste acordar, la tenía en mi almohada y cuando desperté ya no estaba. Yo he he he. Con tono de nerviosismo, la encontré en la bañera. ¿Hermano qué hacía ahí? Yo no sé, no estoy seguro. ¿Hermano me la das? Yo he he. Claro. Me fui y no quise asustarlo, me acuerdo que estaba muy confundido y no sabía lo que estaba pasando. Pasaron por mi cabeza muchos pensamientos sobre cosas con relación a lo sobrenatural, pero como siempre los ignore. Esa misma noche, eran las 3 de la mañana y estaba pensando mucho en qué pudo haber pasado, cuando de repente mi hermano se despierta de otra pesadilla, pero solo estaba agitado. Me dice que él había tenido otra pesadilla y decide contármela. Hermano soñé que estaba en un lugar muy oscuro y que estaban las mismas personas que me observaban en el anterior sueño, lo único diferente es que ellos me decían cosas que no entendía. Yo tranquilo solo fue un sueño. Unos días después tuve otra experiencia extraña, era a la noche. Fue una de las pocas pesadillas que me acuerdo muy bien. Soñé que estábamos en el parque donde jugábamos a las escondidas, pero era muy diferente. Este estaba cubierto de hielo por todas partes. Entonces, decido ir a caminar explorando el lugar, cuando de repente veo a mi hermano acompañado por dos personas a las cuales no puedo verles la cara. Parecía que todo el hielo que rodeaba al parque venía de ellos, porque había como una espiral de hielo en el piso que provenía de ellos. En el sueño, mi hermano me decía, perdón. Lo gritaba con mucha fuerza, parecía que quería llorar. En un momento hubo muchos gritos hasta que mi hermano cayó al suelo y dijo voy a devolver su color. Antes de que pueda razonar, él se congela completamente. Quedando con sus ojos completamente abiertos, recuerdo sentir como me observaban con mucha atención, después de eso me despierto. No le dije nada a mi hermano, esas son cosas que aterran y no quería que se asuste por un estúpido sueño. Después pasó mucho tiempo, no me acuerdo de cuánto. Solo que lo que me pasó, no se lo deseo a nadie. Sin más rodeos. Un día con llovizna, solo a mi hermano no se le ocurre mejor idea que la de ir al parque a jugar a la escondida. Al principio me opuse, pero como nuestros padres no estaban dije ¿por qué no? Fuimos al parque y empezamos a jugar, me acuerdo que la pequeña llovizna picaba al chocar con la piel, el frío me hacía respirar con dificultad y me temblaban un poco las piernas. Me apoyé sobre un árbol y conté hasta 50. Cuando lo busco empieza a llover fuerte y con mucho viento, lo sigo buscando y empiezan a sonar truenos. Entonces, grito diciéndole que hay que irnos a nuestra casa, él no me responde. Pensando que me estaba jugando una broma le digo, ya. En serio, nos tenemos que ir. No me responde. Ya se estaba poniendo oscuro y lo empiezo a buscar, no lo encuentro por ningún lado. Hacía mucho frío, tanto que me empezaba a agitar, me temblaban las manos y ya se me entumecían los dedos. Estaba por irme del parque pensando que no estaba ahí, puesto que lo había llamado más de 10 veces, hasta que lo veo. Él estaba acostado en el piso, al lado de un enorme árbol supongo que se ocultó ahí para que me sea más difícil encontrarlo, me acerco y le digo que se levante, que se deje de bromas. No me responde, estaba boca abajo, quería evitar pensar lo peor, me asustaba todo lo que pasaba por mi cabeza en ese momento. Cansado, agitado, con mucho frío y miedo, lo doy vuelta. Cuando toco su brazo estaba helado, a tal punto que parecía un bloque de hielo. Lo termino de dar vuelta lo veo, todo lo que me había pasado por la cabeza daba mucho menos terror en comparación a lo que le había pasado en realidad. Estoy con lágrimas en los ojos cuando escribo esto, me tiemblan los dedos con cada letra que presiono. Él tenía toda la cara desgarrada, no me puedo quitar esa horrible imagen de la cabeza, él tenía toda la cara como si un oso se la hubiera cortado. Por el susto y el asco, vomito a un lado. Empiezo a llorar mucho, ya no distinguía si eran gotas de lluvia lo que pasaba por mi cara o eran mis propias lágrimas. Su cara estaba tan mal formada que no le quedaban rasgos faciales. Estaba muy pálido y frío, ya no parecía mi hermano, estaba a punto de llamar a la policía cuando veo su mano. Su mano estaba cerrada y adentro había un papel. Abro su mano con fuerza y dificultad, era la imagen que había encontrado en el árbol, pero era un poco diferente, uno de los niños, ya tenía color de piel y rasgos faciales. El niño que estaba en la imagen, el que tenía rasgos faciales, ahora era mi hermano. Ya pasaron cuatro años de eso y todavía tengo pesadillas con ese horrible suceso. Después llamé a la policía, le hicieron un análisis para encontrar la causa de su muerte, la causa fue, que de alguna manera, mi hermano había perdido toda la sangre de su cuerpo. Después con Corde pasaban los días, sufría mucho y me intenté suicidar tres veces, no me alcanzaba el valor. Mis padres me llevaron al psiquiatra y actualmente sigo en tratamiento, estoy mejor. Tengo la imagen de mi hermano en esa maldita fotografía, aquí la pueden ver. Me puse a reflexionar sobre la frase que se encontraba detrás de la imagen, creo que lo que está escrito detrás es, devuélvenos el color. Un tren al infierno Cuenta la leyenda que dos atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar. Dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro, asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos de ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía. Dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de la paredes, los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron una antena a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para delitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. —Tú te bajas aquí, estafador. Dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. —Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos, dijo el falso mendigo que al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. —Vosotros no tendréis tanta suerte, vosotros vais mucho más abajo. Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Emisor anónimo A lo largo de mi vida pasé por experiencias muy extrañas, las recuerdo todas y cada una de ellas como si hubiera sido ayer. Pero una de ellas particularmente bizarra es sin duda la más terrorífica de todas. Se trata del emisor anónimo. Era tan solo un adolescente común con problemas de adolescente común, las personas que me conocían opinarían que era solo uno más del montón. Sin embargo ellos no sabían la clase de infancia que tuve y creo que lo mejor para mí era que así fuesen las cosas. Cuando yo nací, mis padres no tenían mucho dinero. Esto era en parte a que aún no terminaban la preparatoria cuando por azares de la vida fui concebido. Sin una profesión a mi padre le costaba bastante trabajo conseguir el pan de cada día y mi madre no podía tener un oficio porque tenía que hacerse cargo de mí. Fue únicamente por la valentía y honradez de mi padre que él decidió viajar a otro estado para asistir a la universidad y titularse, así él podría obtener un mejor empleo. Él partió del hogar pero nunca regresó. Nunca tuve el valor de preguntarle a mi madre que había sido de él porque cada vez que me acercaba al tema ella se ponía demasiado sensible y era difícil decir si lo que la dominaba era tristeza o enojo, probablemente las dos cosas. Debido a que era imposible que mi madre se hiciera cargo del hogar ella sola tuvimos que mudarnos con una hermana de ella. Ambas eran mujeres solteras por lo que se facilitaba la convivencia entre ellas. Recuerdo que durante las noches solía ver televisión con mi tía lo cual me tranquilizaba un poco, ya que mi madre trabajaba durante las noches en lo que creo no era un oficio muy honrado, yo era tan solo un niño en ese entonces pero entendía lo que mi madre tenía que hacer para que no faltara la comida. Me rompía el corazón cada vez que veía llegar a mi madre en la mañana y todo lo que podía hacer era tratar de no pensar en ello. Conforme fui creciendo comencé a tener prioridades en la vida, una de ellas era la escuela debido a que no quería pasar por lo mismo que mis padres, y la otra era mi hermosa novia. Ella era la única persona que sabía por lo que yo he pasado y siempre podía contar con ella para todo. Era casi como si fuera mi razón para vivir. Un día como cualquier otro llegué a mi casa de la escuela, cene con mi tía y fui a mi cuarto a encender la computadora. Como era de costumbre abrí mi correo electrónico y revisé la bandeja de entrada. No encontré ningún correo importante sin embargo había uno que me llamó la atención, el título decía. ¿Te gusta vivir? Decidí abrirlo pero no contenía ningún mensaje, solo era un título. Como no conocía al emisor no le di mayor importancia. Hice mi tarea y fui a dormir temprano porque al día siguiente debía asistir al colegio. Transcurrieron un par de semanas y después siguieron las vacaciones de verano, en las cuales conseguí un trabajo para poder pagar la inscripción del próximo semestre y las colegiaturas que le seguirían. Por dos largos meses me levante temprano todos los días para poder trabajar. Ya casi al finalizar las vacaciones decidí ir a visitar a mi novia sin avisarle. Me resulta difícil describir lo que sentí cuando al llegar a su casa la vi besándose con alguien más. La confronté, le dije. Explícame esto, ¿quién es él? Ella no me respondió, solo le dijo al tipo con el que estaba. Él es el idiota de mi exnovio que te había contado, el pobre sigue obsesionado conmigo. Nunca había sentido semejante humillación, yo juraba que por ella daba mi vida y así me fui a enterar cómo son las cosas. Estaba devastado. Esa misma noche cuando regresé a mi casa encendí la computadora y por mera costumbre revisé mi bandeja de entrada. Entonces volví a encontrar un mensaje del emisor anónimo. ¿Te gusta vivir? Decía el título, pero al igual que la vez anterior no había ningún mensaje escrito. Lo ignoré, pero sería un mentiroso de no admitir que no pude dormir porque la pregunta me dejó pensando. Al terminar las vacaciones llegó el día de inscripciones del colegio, esa mañana me levante lleno de orgullo sabiendo que yo solo me había esforzado por conseguir todo el dinero necesario para pagarlas, pero al momento de revisar mi caja de ahorro note que estaba vacía. Alguien me lo había robado todo. Espere a mi madre todo el día para preguntarle si ella lo había tomado prestado o algo así, pero ese día ella no llegó a la casa, ni al día siguiente, ni al siguiente. Me tarde bastante en darme cuenta que la mujer que me dio la vida y que me había cuidado a lo largo de ella me había robado y abandonado. Fue difícil ser abandonado por mi madre y perder la escuela por falta de dinero el mismo día. Era patético no tener una razón para levantarme de mi cama. De lo único que tengo memoria de haber hecho ese día es de ir a mi computadora y revisar mi correo, y una vez más encontré el mensaje ¿Te gusta vivir? Para entonces el mensaje me produjo mucha ira. ¿A ti qué te importa? Respondí y bloqueé al emisor. Pensaba que así dejaría de molestarme. No me imaginaba con quién estaba hablando. Algunos días después mientras dormía, el calor era tan insoportable que desperté pasada la medianoche. Fui al pasillo a encender el aire acondicionado y cuando regrese a mi habitación noté algo infinitamente horripilante y grotesco. Mi cuarto está en un primer piso y mi ventana da hacia la calle, y fuera de mi habitación de mi ventana estaba un hombre cuyas características no puedo describir porque había una luz de alumbrado público del otro lado de la calle de manera que sólo veía su silueta, su contorno, su sombra. Lo que sí puedo describir es lo que estaba haciendo, el hombre tenía la lengua de fuera y estaba lamiendo mi ventana. Por un momento me pareció como si estuviera escribiendo algo con su lengua pero no puede pensar en lo que decía porque estaba demasiado estupefacto por la horrible escena. El hombre se fue poco después de que yo hubiera notado su presencia, pero yo me quedé de pie sin poder hacer nada hasta que amaneció, no recuerdo cuánto tiempo estuve de pie en mi cuarto viendo la ventana pero seguramente fueron varias horas sin hacer ni decir nada. Sin poder reaccionar. Pero el horror no terminó ahí. Fue hasta mediodía que me atreví a salir a limpiar la ventana de la infinitamente asquerosa saliva del desconocida, al acercarme a la ventana note que el polvo de la intemperie se había adherido a la saliva. En ese momento me di cuenta que efectivamente el extraño escribió algo en mi ventana. ¿Te gusta vivir? Decía. Después de ese incidente pasaron semanas para que pudiera dormir bien. La impresión que me había causado se había desvanecido pero no olvidado. Ya había sido de lejos la experiencia más bizarra de mi vida, pero aún no concluía. Me desperté pasada la medianoche, esta vez no fue el calor, sino un ruido que escuche dentro de mi casa. Al abrir los ojos mire hacia mi ventana, luego hacia el techo, luego hacia la puerta de mi cuarto. Y allí se encontraba el extraño, era fácil distinguirlo por su silueta. Tenía un cuchillo en su mano izquierda. Una vez más quede infinitamente horripilado pero no estupefacto, pude escuchar su voz. Que no era como uno esperaría que fuera, yo esperaba que fuera desentonada, aguda y cortante, como la de un drogadicto, pero era fría y seria, ni tan grave ni tan aguda. Él preguntó. ¿Te gusta vivir? Para entonces mi ira había superado mi miedo y le grité. No, no me gusta vivir, no me gusta vivir porque mi padre me abandonó, no me gusta vivir porque mi novia me traicionó como nadie lo ha hecho, no me gusta vivir porque no tengo una escuela donde estudiar, no me gusta vivir porque mi madre, la persona que me dio la vida y me cuido a lo largo de ella me robo y se fue, no me gusta vivir porque mi tía es una alcohólica. No tengo una razón para levantarme de la cama y si vas a hacer algo pues hazlo, sino ya déjame en paz. Para cuando termine de gritar el extraño ya no estaba, había desaparecido. Hubiera jurado que era mi imaginación de no ser porque lo escuche correr a lo lejos en la calle. Lo que hice después fue cerrar las puertas y ventanas y regresar a mi cama obviamente sin poder dormir. Me quedé pensando en la razón por la cual el extraño había decidido huir. ¿Acaso habría sido que le di lastima? ¿Será porque se asustó porque grite? Me decía a mí mismo. Pasaron los días, semanas, incluso meses. Y decidí dejar todos mis problemas atrás y seguir adelante. Conseguí un trabajo de medio tiempo mejor pagado y pude regresar a la escuela y mi relación familiar con mi tía mejoró. También conocí a una linda chica y pude tener una relación estable. Mi vida una vez más tenía sentido sin embargo aún tenía la interrogante. ¿Por qué el extraño me hacía esa pregunta extraña? Una noche encendí la computadora, me metí a mi correo y abrí mi bandeja de entrada. Busqué uno de los correos que me había mandado el emisor anónimo y le escribí yo una pregunta. ¿Por qué me preguntabas que si me gustaba vivir? Pregunte. Necesitaba saberlo. Respondió el extraño inmediatamente. ¿Por qué necesitabas saberlo? Porque no obtengo ningún placer cuando asesino a alguien que no le gusta vivir. Solía no tener miedo. Yo solía no tener miedo. Las películas de terror generalmente nunca me asustaban. Ni los libros de terror. Tampoco las casas embrujadas, para mí carecían de sentido. Nunca. Fui la clase de niño que dormía con las sábanas sobre su rostro, o con una lucecita de noche. Como un niño normal, nunca sentí la necesidad de correr a la cama de mi madre después de una pesadilla. De hecho, yo nunca tenía pesadillas, y cuando las tenía no las consideraba como tales. Toda mi vida estuve viviendo en una burbuja blanda que me protegía de todo lo que me pudiera hacerme daño, así que ¿por qué tendría que tener miedo? Esa este momento no tenía razones para sentirlo, lo veía como una cosa de niñatos, infantil. Pero claro, ya no siento eso. Te leo este mensaje porque es muy tarde para que yo me salve, así que perdóname que mi mensaje sea largo, quiero disfrutar lo poquito de vida que me queda, moriré cuando termine de leer. Todo empezó por lo que yo trataba como un virus. Me enviaron un link a un video llamado niños y niñas salen a jugar. Para mi sonaba bastante frágil y nada peligroso, creía que era un filme de estudiantes. La persona que me lo envió me dijo que era muy bueno, valía la pena verlo. Hasta ahorita no puedo recordar de qué trataba, solo recuerdo el sentimiento que me produjo. No era miedo, era algo parecido, me hizo sentir incómodo. Desde ese momento, las cosas solo empeoraron. El fondo de mi pantalla cambió a la mirada de una joven con un cuchillo en la mano que me observaba desde lo que parecía un dormitorio. Desde entonces, de mi computadora salían risas, ruidos, toda clase de alaridos extraños. Aunque el sonido estuviera apagado, era inevitable. Empezaron a saltar lo que ustedes llaman scramers en mi pantalla, pero no se iban. Eran imágenes muy reales, sus ojos podridos, su piel corrugada. Hoy olvidaba algo más, de mi computadora salía un olor a muerte, era horrible. Pensé que me estaba volviendo loco, ¿qué más sería? Así que me compré una nueva computadora, todo estuvo bien por un tiempo, viví normalmente durante uno o dos meses. Después todo fue como antes, las voces y los gritos volvieron, pero con toda su fuerza, a toda potencia. Nunca se me pasó por la mente que ese vídeo pudiese haberme causado eso. No lo pensé ni por una milésima de segundo. Estaba al final del camino, empecé a empacar y desconecté la computadora. Pensaba que unas vacaciones lo calmarían todo. Hace unos minutos me di cuenta que no sería así. La luz se fue y me puse a buscar una linterna, cuando crucé por la sala vi que algo aún emitía luz. La computadora. Esa maldita computadora estaba prendida, yo la había desconectado. La mujer del fondo de pantallas movía tambaleándose hacia mí. Me acerqué a la computadora, como hipnotizado. Cuando me senté, la figura empezó a podrirse y lentamente desapareció. Mi fondo de pantalla volvió a la normalidad, pero yo sabía que aún no había acabado. Sabía que aún quedaba algo más sin querer. Vi mi reflejo en la poca luz de la pantalla y atrás de mí, vi a la mujer con un cuchillo ensangrentado. Fue algo rápido, un destello de luz. Sé que no ha acabado, así que decidí venir aquí. Sé que a todos ustedes les gusta ser asustados, ¿no? Tomen mi consejo, el consejo de alguien que acaba de conocer el miedo, no siempre es diversión, ni mucho menos un juego. Pero claro, nunca me creerías por qué deberías creerme. Hay un problema, no he sido completamente honesto contigo no había ningún vídeo, era una historia lo que yo leí, una historia muy parecida a esta, con algunas diferencias y quizás con una mejor narración. Sé que a ustedes les gusta una historia que les dé un buen susto, tal vez por eso empezaste a escuchar la mía, ¿no? Ahora que has escuchado mi historia, compartirás mi destino. Lo siento, sé que es injusto y cruel. Pero tiene que ser hecho de esdier. Solo quiero darte un alivio, decirte que yo seré el hombre que estará en el fondo de tu pantalla. Como sé que todo esto es demasiado injusto para ti, trataré que no sufras tanto. Pero no te prometo nada, después de todo nunca he matado a nadie y no sé la forma más práctica de hacerlo. Pero de nuevo, a ti te gusta que te asusten, ¿no? No te preocupes, no te pediré que postees esta historia cinco veces, porque nada podrá salvarte. Nos vemos esta noche. Unidas por siempre Me había ido a celebrar los 15 años de una amiga, mientras que mi hermana se quedó a dormir en la casa de una de sus amigas. La fiesta fue de lo mejor, nos divertimos como nunca. Hasta que llegó el momento que tomé en exceso alcohol y quedé mal de la cabeza. Pregunté a mi amiga que si podía retirarme en consecuencia de mi malestar y me lo permitió sin problema. Al llegar a mi casa noté que no estaban mis padres, no me pareció raro. Seguro tuvieron una reunión importante o salieron a alguna parte, de todos modos, eso no me preocupaba mucho. Después de un rato de estar viendo tele, algo que había mostrado ser relajante para mí en estas situaciones, escucho abrir la puerta. Era mi madre y mi padre. Se miraban angustiados, mi madre me abraza de inmediato y me parece escucharlos hablar. Parecía importante, pero no entendía nada. Caí inconsciente luego de poco, seguramente por mi borrachera. Al amanecer estoy en mi cuarto, mi hermana me despertó diciéndome. Despierta dormilona, típico de ella. Le mandé al carajo y me fui a desayunar. Tenía la intención de ocupar el baño, pero mi madre se me había adelantado. Es raro, pero creo que le escuché sollozar. Me preparé cereal y dispuse a ver tele, todavía me sentía mareada. Durante los comerciales escuché un llanto profundo, que seguí quedando frente al cuarto de mi hermana. Al entrar, la vi tirada en el piso llorando y le pregunté qué le pasaba, preocupada. Hermana, te quiero mucho me dijo, y abrazó, recuerda que puedes contar conmigo para lo que sea yo a sentir y ella se echó a llorar de nuevo, me pidió que le diera un momento. Al parecer no quería contarme qué pasaba. Totalmente confundida fui por mi madre que ahora estaba en la cocina, sin más le pregunté qué pasaba con mi hermana que estaba en su habitación llorando. Ella abrió totalmente sus ojos y me miró atónita de qué diablos estás hablando. Me responde, y entre lágrimas continúa hija, tu hermana fue asesinada cuando iba a la casa de su amiga, te lo dije ayer cuando estabas viendo la tele, ¿no recuerdas? ¿Bajas? Bueno, mañana nos vemos. Sí, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, en punto. Prometo no olvidarlo, dice tu novio entre risas, y se despide con una sonrisa en rostro. Entrando al edificio de departamentos donde vives, buscas al recepcionista con tu mirada, pero no le encuentras. Seguramente se fue a cenar en la bodega otra vez dejando desatendido el lugar, ya le aseguraron que si continúa así lo acabarán despidiendo, y todavía no aprende. Niegas con la cabeza y caminas al elevador, presionas el botón que llama al de la derecha. Cuentas 8 segundos hasta que llega y te abre sus puertas. Para tu sorpresa lo hayas congestionado de personas un niño acompañado de su madre, una joven vestida con el uniforme del instituto que está a pocos kilómetros de tu edificio, dos ancianos y un hombre en saco. Todos con una expresión bastante melancólica, y todos alzan su mirada a ti. No sabes qué decirles, o si tan siquiera deberías decirles algo. Uh, niña, ¿vas a bajar? Pregunta la anciana, arqueando la ceja. Apenas atinas a decir un débil no. Bien oprime un botón, el elevador cierra, y prosigue a bajar. Te asomas por la rendija y ves cómo lo hace. Lo más curioso es, que en tu edificio, no hay más pisos bajo el lobby. No hay más pisos bajo el lobby. Y bueno, aquí termina la hora de Creepypastas, espero que lo hayan disfrutado, recuerden que en la descripción del video dejaré todos los nombres de las canciones de fondo que utilice en el video. Si les gustó el video, y quieren más de estos tipo, díganme para hacer más, pero siempre y cuando también el video demuestre que si tenga éxito porque me costó mucho trabajo, la flojera fue lo más difícil xddd. Ya somos 100 y eso me pone más ánimos a seguir con las Creepypastas, pero eso sí, si de repente dejo de subir videos, va a ser temporal. También agradecería si me dijeran más músicas de fondo porque necesito más para los próximos videos, omitiendo las canciones como la del Halloween y todas esas porque ya se usó mucho y ya ni ambientiza. Con este video demuestro mi regreso y el especial de 100 suscriptores, gracias por ver el video, hasta la próxima. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de rehabilitación al que tengas acceso. Al llegar a la recepción, pregunta por aquel que se hace llamar el portador del Grial. Tan pronto como tus palabras lleguen a sus oídos, el personal tendrá pronto una expresión plana en su rostro. Debes evitar su mirada, y preguntar de nuevo. Un objeto golpeará contra cabeza por detrás y todo se volverá negro. Cuando despiertes, estarás en un cuarto oscuro. Un compás se encuentra sobre un pedestal en el centro, señalando las cuatro direcciones por toda la eternidad. Si vas al sur, encontrarás un pozo. Si te fijas en el interior del pozo, una horda de demonios emergerán y te comerán. Esto es mucho peor de lo que parece, ya que tu conciencia no se anula, y tendrás la experiencia de ser digerido en 50 lugares diferentes durante incontables milenios. Si vas al oeste, vagarás por la tierra de Not para todos los tiempos. El viento podrá remover la carne de tus huesos, pero tu esqueleto no cesará de caminar. Si vas al oeste, llegarás al abismo, y no resistirás la tentación de arrojarte. Si vas al norte, encontrarás una puerta con una extraña marca en ella. Si colocas tu mano ahí, verá una imagen de él. Te dirá que entres por la puerta. En el interior encontrarás un bosque. Si entras a él te toparás con un lago. Rápidamente, si te giras escaparás de una muerte súbita, el lago no es más que un espejismo que enmascara una criatura mucho más horrible que cualquier cosa de tu peor pesadilla. Si sigues adelante y de repente giras a la izquierda, encontrarás un charco de sangre. Hay un hombre en el charco de sangre, y él te pide tu alma. Si le das tu alma, se levantará. Este hombre tiene la cara de un demonio, pero su voz es la de un ángel. Cuando te sonríe, si no vuelves la espalda, tu alma se perderá para siempre. Cuando el hombre se acerque a ti te dirá gracias, y te dará un grial lleno de sangre. Y de repente, en un solo segundo, terminarás en la cocina de cualquier lugar al que llames hogar. Sea agradecido, si has hecho algo malo, el hombre seguiría teniendo tu alma, y el dolor de esa separación es una experiencia que no deseas pasar en mente. Vivirás en agonía gritando hasta que alguien se digne a poner fin a tu sufrimiento. Pon el vaso en el congelador, se debe tener frío y no derramar una gota. Para que no se encienden una vez más el fuego del infierno en la tierra. Este grial es objeto 49 de 538. Si bebes su sangre, te volverás loco o te convertirás en el anticristo. Solo tu destino puede decidir. Gracias. 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 Gracias.